No sé por qué te quiero ¿Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todo si no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo No sé por qué te quiero Si voy a tientas, tú vas sin freno Te me apareces en los espejos Como una sombra de cuerpo entero Yo me pellizco, no me lo creo Si no me hicieran falta tus besos Me tratarías mejor que un perro Piensa que es libre porque andas suelto Mientras arrastras la soga al cuello Querer como te quiero No tiene nombre ni documento No tiene madre, no tiene precio Soy hoja seca que arrastra el tiempo Me dio feliz en medio del cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!